Si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado, por el mío está olvidado Nada quiero ya saber, ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Con recuerdo voy a ahogar nuestra forma, no hay demandado Que me voy a dar mi arreloj, me hizo daño tu querer ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Haciendo la vida tan maravillosa, lleno de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así, de qué me sirve, si solamente una vez se vive ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va? Tú no me vas a hundir, lo juro por mi madre y no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú no me vas a hundir, lo juro por mi madre y no me vas a hundir ¡Gracias!